Hola, soy Jota Santa y estamos en CG BIMPOP La música Creo que fue el día que me caí por primera vez en la bicicleta Mi mayor fan, Alejandro Sánchez Agua y el micrófono para grabar Contigo yo voy pa'lante Ay, tú quieres la cura Eeeeh... No sé qué Soy muy sociable y muy paciente A veces la paciencia desespera Esperar tanto tiempo para ser nadie como tú Llevar la música fuera de las fronteras venezolanas La gente hipócrita Su sencillez El dios A que las cosas a veces me salgan como uno Piensa Eh, que iba a ser padre Siento como puedo transmitir mi buena vibra Lograr llevar una vida a mi manera Que hay que esperar y ser paciente Una manía No sé Comerme las uñas No me tiran Mi mejor pose es selfie Bueno, no soy muy de selfie Pero creo que... Aaaaah 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 Lucha por tu sueño De manera organizada De manera organizada El orgullo Pedir mi permiso Aaaaah Mi madre Maddie San Juan Gargano Marcando mi Alejandro Sánchez Incoficiente No hay nadie como ella Mi tierra, mi vida Una promesa Una Venezuela unida Y no habrá mujer que me quite el sueño, me haga perder la fe Tú eres la única nena que tiene el poder De hacerme delirar, de hacerme enloquecer y a enamorarme ¿Qué tal mi gente? Un saludo para CG Latin Magazine Soy J. Santos y escucha Nadie Como Tú De hacerme delirar, de hacerme enloquecer y enamorarme No habrá mujer que me quite el sueño, me haga perder la fe ¡Gracias!